Esta es la configuración de Free Fire para dar todo rojo Recordemos, la configuración son estas combinaciones de sensibilidad que vemos aquí Esta es la mía, pero no te va a servir porque debes usar el mismo celular que yo, un Xiaomi Mi 9T Aparte de eso yo uso DPI o ancho mínimo de 595 Esto no ayuda a levantar la mira, pero en los giros me ayuda mucho y modifica la sensibilidad Entonces, ¿qué configuración tengo que usar Johansu? Estas son las configuraciones más genéricas que encontré Esta es para defecto, esta es para preciso en iPad y esta es para preciso en celular Pero vas a tener que ir a entrenamiento y probar, subirle y bajarle hasta que tengas una sensibilidad O una configuración ideal para ti, para el tamaño de tu celular Si necesitas más sensibilidad y ya no se puede, prueba bajando el tamaño del botón de disparo Porque todos movemos los dedos de forma diferente Ok, ya aclarando, todos los celulares, dispositivos, iPads, computadoras Por supuesto que van a tener una sensibilidad diferente Ya aclarando eso, creo que es obvio que el que alguien te pase su sensibilidad Nunca va a funcionar en ti porque tú juegas de diferente forma Además de que recordemos que para dar un buen disparo a la cabeza, si es lo que te interesa Aquí lo que importa no es que tan alto levantes el dedo, sino lo rápido que lo hagas Para que los primeros disparos siempre se ubiquen arriba y no en el pecho Que es donde se va el autoapuntado Desde el principio del video ya aclaré que tienes que ir a entrenamiento A probar tu sensibilidad y modificarla hasta que puedas lograr que se quede de la mejor forma a ti Porque tienes que adaptarte a esa sensibilidad También recordemos que todas las armas tienen diferente peso Es decir que al levantar la mira no todas irán a la cabeza de la misma forma Es decir, uno se le levanta la mira más rápido que a otras Entonces cuando intentas, por ejemplo eres muy bueno en escopeta Y cambias a MP40 y cuando quieres regresar a escopeta Pues ya te acostumbraste a pegar rojo con la MP40 Entonces recordemos eso, todas las armas tienen diferente peso No se levantan igual Si quieren practicar el levantamiento de mira Yo creo que las armas más sencillas para levantarla Sería una Thompson, una MP5 Y de armas AR Yo considero que la AUG es de las mejores armas para levantar mira Al menos aprendiendo Porque no es tan difícil Porque esa arma no es tan pesada Y puedes levantar mira más fácil Ahora en la parte en la que dije que Podías hacer tu botón de disparo más pequeño Es verdad, te va a ayudar a levantar la mira más rápido No significa que de pronto vas a dar todo a la cabeza No, solo se facilita la velocidad con la que la levantas Hay muchos tipos de trucos También hay tutoriales en YouTube Que puedes revisar sobre el truco de la J Creo que es una de las formas más efectivas de levantar mira Que básicamente es disparar Y hacer una pequeña J Para ubicar su cabeza Creo que eso lo puedo explicar en algún otro video Pero es punto y aparte Por ahora concéntrate en hacer una buena configuración Para ti y para tu celular ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!